Las prácticas culturales, también técnicamente llamadas actividades antrópicas, es aquello que se refiere a lo que el hombre hace con la tierra y los recursos naturales. Antiguamente nuestros viejos cuidaban los recursos naturales, los cuidaban en qué sentido, en que ellos tenían muchas áreas, entonces ellos iban a sembrar y sembraban por tajos, por lotes, supongamos tumbaban toda la vegetación de este lado y sembraban y no quemaban, dejaban que rozaban, dejaban la carga ahí, o sea, la materia orgánica, las ramas, los troncos, la vegetación, la dejaban podrir por ahí un mesecito, un mesecito y medio y después entraban a sembrar, abrían entre la carga y metían las semillas allá al suelo y es tanto que apenas sacaban esa cosecha podían tirar otra cosecha encima. En el transcurso del tiempo todo ha cambiado y muchas de las prácticas culturales de los antepasados han ido pasando al olvido. Antiguamente nuestros viejos no tumbaban por parejo, sino que hacían socolas, dejaban la carga ahí podrir, sembraban sus cultivos transitorios y no había que comprar un kilo de abono. Los suelos a hoy están ya mal acostumbrados, los suelos que usted no les tire abono ya no dan, entonces de nuevo los invitamos, volvamos a recuperar esas prácticas culturales antiguas con cero quemas, en realidad es mentira que si usted no quema eso no da, no, roce con tiempo, deje que la carga se pudra y eche la cosecha. Esto ha desencadenado la degradación de los suelos, disminuyendo la capacidad actual y futura de los mismos para sostener ecosistemas naturales o manejados, mantener o mejorar la calidad del aire y agua para preservar la salud humana. Hagamos un ensayo, si usted va a sembrar una hectárea de maíz, deje un cuartico y haga esa práctica, y la otra hágala como siempre la he hecho y mire a ver qué cosecha sale mejor. Garantizar a estas otras generaciones que vienen, a los hijos de nuestros hijos, alguito de agua, alguito de oxígeno, alguito de suelos sanos y fértiles para que podamos sacar una producción sostenible.